Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre es Panamá, güey De Ricardo Ramírez, su dueño Le ha ganado a los mejores, y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo No lo enteran los señores Siempre les corre naturalito Cuando le ganó a la mosca, de una manita cojeaba Regresó de California, le ganó al chino de Parras Luego fue por la corona De una abierta en Las Vegas, Nevada Tiene un saludo pa' toda la gente de Carrerera Toda mi gente de Delicias Rosales, Camargo, La Cruz Y en su copa Giovanni Espino Y su tercio de Chihuahua, ya Y el de la patita blanca También lo dejó muy lejos Todo por servir se acaba Dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama Para mí se merece respeto En la cuadra a las dos cerré Allá descansa ese cuajo Ya lo conoce la gente Y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.